22 de agosto, vía Menga-Dapa. Esta es la curva que viene de Dapa. Y aquí nos vamos a encontrar con este diseño que han hecho a la gobernadora. Le llamamos la atención. Donde hay un desvío o una oreja, pero como uno viene de esa curva, de esa curva, no alcanza a ver este desvío o oreja. Y están pasando todos los días accidentes. Y hace ocho días pasó un accidente muy grave, donde un carro cayó al abismo. Hoy vemos otra vez ese mismo accidente. Señora gobernadora, señores autoridades, ¿hasta cuándo vamos a permitir que por estos malos diseños esta es la oreja que todo mundo se estrella porque no la alcanza a ver, porque está en medio de una curva. Y es una obra que lleva muchos años. No hay señalización, no hay nada. Y mire dónde queda este carro después de ese accidente. Ya que llevamos mucho tiempo diciéndolo de diferentes formas y nunca ha sido posible. Entonces solicitamos la intervención para este tema. Acá queda este carro. Y es el segundo carro en ocho días. Hace ocho días cayó una Fortuner. Entonces solicitamos a todos los medios para que hagamos viral estas cosas, a ver si actuamos. Gracias. Gracias. Gracias.